En el estadio de softball se vienen realizando encuentros deportivos con el fin de reunir a los mayores de 60 años a recrearse, divertirse y sentirse en compañía con más de los integrantes que se identifican como amantes y apasionados por este deporte. Nosotros acá venimos a recrearnos un poco, a sacar todo el estrés de la semana y aquí nos reunimos los sábados, domingos a hacer sanamente este deporte. A nivel acá hay equipos duros, están como los compadres, los tesos, ahorita mismo el equipo de los duros tiene una buena nómina y son jugadores ya muy veteranos. Nosotros Pipatón es un equipo muy modesto que como le dije anteriormente venimos aquí a hacer deporte, a sacar todo lo bueno que tenemos acá para la práctica de este deporte. Nosotros en la semana como la mayoría todavía estamos unos activos, venimos a jugar, el entrenamiento es individual, cada cual hace su entrenamiento. Con optimismo se muestra cada uno de los jugadores al ver reflejado su progreso, compromiso y asistencia para practicar estos encuentros en el que se les permite compartir entre ellos mismos con metas claras unidos en una misma misión. Nosotros los mellizos estamos con seis partidos jugados, uno perdido, cinco ganados. Hoy es con los compadres, un partido duro, pero ahí estamos. Nosotros estamos con el profesor Coti, muy responsable en sus cosas y nos ha ido muy bien. La clave es que todos los jugadores vengan. Viniendo todos los jugadores nos conformamos con un equipo bueno. La ilusión de cada participante en los campeonatos de softball plus 60 es seguir compartiendo sanamente, divirtiéndose como equipo, en el que la asistencia de todos sea la clave principal para poder cumplir sus objetivos como el de ganar.